La aterradora leyenda de la bruja de Blair Hey, hola, esta vez te platicaré sobre una leyenda muy antigua, espero te guste. Sin nada más para decir, empecemos. En 1786, una supuesta bruja desató una maldición sobre el pueblo de Blair, ubicado en Maryland, Estados Unidos. La bruja de Blair, una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, como se mencionó anteriormente en la zona del norte de Milligan, a dos horas de distancia de Washington, D.C. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Catworth se ganó la confianza de los vecinos, luego que avaliéndose de varios engaños, llevara a niños a su casa para extraerles sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas, que les había infligido a la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie Catworth de brujería, y de acuerdo con las leyes locales, la determinaron expulsándola del pueblo. La supuesta bruja fatada una carretilla y abandonada su suerte en medio del profundo bosque, durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina, en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Catworth, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja, habían desaparecido, sin dejar el más mínimo raso, sospechando que Ellie Catworth era la responsable de las desapariciones, y temen de ser víctimas de la maldición. El resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo, en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar nunca jamás el nombre maldito de la bruja. En enero de 1824, se fundaría un poblado, en el antiguo asentamiento donde se situaría el antiguo pueblo de Blair. Sin bien, ninguno de los fundadores de la nueva localidad, parecía conocer la historia original de la maldición de la bruja de Blair. Al año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose de Topia, el río que cruzaba la localidad, una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia, debieron lamentar, pues que una niña de 10 años, que se sumergió en el río, jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad. La policía, tras examinar la casa, descubrió los cadáveres de los siete niños desaparecidos, enterrados en siete pequeñas tumbas, situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados, y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. Este fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la hora y ejecutado. Antes de morir, se justificó a sí mismo, asegurando que una voz de un insumente de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Gracias.